El horizonte inclusivo de la administración electoral se aprecia en diversas acciones, como la apertura de dos nuevos centros de votación en el extranjero, Shanghái y Ankara. Con ese mismo norte, se habilitaron 36 juntas receptoras de votos en centros penitenciarios, 50 en hogares de ancianos, 96 en zonas indígenas y 3 en centros de salud mental. Y se incorporó al sitio web información electoral traducida a cinco lenguas originarias y al lesco. Asimismo, en el afán de dotar a la ciudadanía de más y mejores herramientas para un voto informado, se ofreció como nuevo servicio una aplicación para dispositivos móviles. Esta puso en las manos de los costarricenses, literalmente, toda la información relevante del proceso electoral.